Tras la dura situación económica que han atravesado diversas asociaciones civiles en Quintana Roo, algunas empresas como Delfinus han lanzado por segunda ocasión programas de recaudación a beneficio de algunas de ellas, como es el caso de Bifac, que atiende a mujeres embarazadas en situación vulnerable. Y es que este 2020 fue un año de retos, pero también de los más importantes, pues durante la pandemia se han atendido a más de 90 mujeres embarazadas ofreciéndoles un techo, alimentación y atención médica para ellas y sus hijos, afirmó Patricia Vázquez Jury, directora general de Bifac en Cancún. A pesar de los retos que durante el año se presentaron, para Bifac Quintana Roo fue un año muy importante y de mucha actividad, ya que durante la pandemia hemos podido atender a 93 mujeres embarazadas. Cubrimos no nada más la necesidad de tener casa y alimentación, sino también su atención médica. Se realizaron 122 ultrasonidos y análisis de laboratorio. Se atendieron 390 consultas médicas para embarazada y 20 citas con pediatra. Además, pudimos entregar 516 despensas y servimos más de 44 mil raciones de comida. Señaló que el donativo recibido por la empresa en mención llegó durante el momento sumamente difícil, por lo que se congratuló de ser elegidos por segunda ocasión a través del programa Disfruta y Ayuda del 12 de marzo al 11 de abril de 2021, con la que los quintanarroenses podrán nadar con delfines con una aportación especial de 299 pesos, equivalente al 10% del valor regular y al mismo tiempo beneficiar a las mujeres alojadas en la casa hogar. Junto con la generosidad de tantos quintanarroenses que se unieron a esta iniciativa, pudimos recibir un donativo que nos ayudó en el momento en que más necesitados estábamos. En esta ocasión nos sentimos doblemente agradecidos a lanzar por segunda vez la iniciativa Disfruta y Ayuda este mes de marzo, que nos permitirá seguir cumpliendo nuestra misión, que es atender y capacitar a la mujer en estado vulnerable durante el embarazo, ofreciéndole alternativas de desarrollo para ellas y para sus hijos. Cabe señalar que en julio y agosto de 2020 se realizó una edición de esta iniciativa con la que se alcanzó una recaudación de 200 mil pesos en favor de Bifac Cancún, por lo que se espera reunir una cantidad similar. Para obtener la tarifa preferencial es requisito indispensable comprobar la residencia en Quintana Roo y reservar previamente. Con imágenes de Osman Betancourt, Luis Mas, Notivision.